Buenas noches, comenzamos una nueva edición de Periodistas, en este caso vamos a compartir con Mariana las noticias que tienen que ver la información y las entrevistas con el empleo y el trabajo. Buenas noches Mariana. Buenas noches Paula, buenas noches audiencia, que gusto este reencuentro, tal como nos contaba Paula, vamos a trabajar no solo el tema empleo sino también su opuesto, el desempleo y vamos a hablar de los desafíos que se nos vienen Paula. Por supuesto y como es habitual en Periodistas les proponemos compartir datos, números, cifras que dan cuenta de la situación del empleo en nuestra ciudad. Preparamos entonces la placa, Mariana. Exactamente, el empleo al segundo trimestre de este año como fuente del centro de datos de la Municipalidad de Villa María, lo que estamos viendo es un comparativo tanto en la tasa de actividad como empleo como de desocupación tanto a nivel país, región pampeana, Gran Córdoba, Villa María podrá observarse si nos ubicamos sobre el cierre, sobre la última línea, que la desocupación en Villa María es menor que en otros lugares que la media nacional e incluso es bastante menor que en el Gran Córdoba. Villa María está en el 8,9% mientras que el Gran Córdoba se ubica en el 12,4%. Por otro lado, también en la segunda placa contamos con la información que tiene que ver con la distribución del empleo en nuestra ciudad. Es así que el empleo del sector privado tiene un 62,05%, el estatal el 15,54% entre organismos nacionales, provinciales y municipales y otros 22,4%. Decíamos datos que vamos a reflexionar a través de las entrevistas. Mariana nos va a comentar acerca del primer encuentro. Exactamente, lo primero que vamos a hacer para corroborar y para seguir profundizando en esta información que recién compartíamos es escuchar a Gabriela Juárez. Gabriela es la Secretaria General de la Unión del Personal Auxiliar de Casas de Familia y nos contaba en relación con el sector esto que compartimos a continuación. Bueno, yo soy Gabriela Juárez, Delegada y Representante de las Empleadas de Casas Particulares en Villa María y la Región. Soy representante de la UPA, que es la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares. Nuestra Secretaria General es Lorenza Benítez de Gómez. Nosotros estamos trabajando para ayudar y visibilizar a las compañeras que trabajan en casas particulares. Dentro de este ámbito están incluidas también no solamente las que hacen tareas generales, que limpian, cocinan, lavan, planchan, sino también los que asisten a personas adultos mayores, niños, niñas y también los caseros. Normalmente en esta categoría, que es la tercera categoría, el trabajo lo realizan los hombres. Además tenemos también la obra social, que es OMPAC, que es la obra social del personal auxiliar de casas particulares, donde le brinda la salud a las compañeras. Nuestro sector ha sido siempre el sector más invisibilizado dentro del sector de los trabajadores y con la pandemia se notó mucho una, ¿cómo te puedo explicar?, mucha discriminación, mucho ataque hacia las trabajadoras, donde le han quitado derechos, derechos de sobre todo las que no estaban registradas, porque hay un alto número de no registradas, que en el país hay un millón de trabajadoras, y las que sí estaban registradas, bueno, podían pelear por sus derechos, pero las que no estaban registradas no les pagaron el sueldo, no les hacían ir a trabajar porque si no iban no cobraban. Y como sabemos que este sector, son toda la mayoría, el 90%, son mujeres, que son el sostén de la familia, porque son la mayoría mujeres solas, o el sostén de sus hijos, donde debían pagar alquiler, y entonces sí o sí las compañeras iban a trabajar más allá de que no impedía un TNU, pero, bueno, jugaban los empleadores con esa necesidad, si no venís no te pago, y bueno, la comida hay que poner a todos los días en la mesa. Y bueno, frente a eso se encontraron las compañeras que no estaban registradas. Y las que estaban registradas también hicieron algunos cambios donde no cuidaban a niños adultos mayores, y los pasaron de estar en la quinta categoría, fueron cambiados de categoría como si nada, para hacer creer que si iban en la calle a trabajar y la paraban, ellas sí podían circular porque pertenecían a la cuarta categoría, que era la asistencia y cuidado de personas, pero a la hora de la verdad nunca asistían ni cuidaban personas, simplemente iban a limpiar, a hacer las tareas de la casa. Y la verdad que eso da como un poco de impotencia o dolor, porque es el otro, o sea que solamente piensan en que una casa esté vaciada, limpia, y no le importaba la salud de su empleada o de su trabajadora, que gracias a la empleada, a la familia a veces pueden salir a trabajar. Si no fuera por la niñera o la que le cuida el adulto mayor o el que hace las tareas en la casa, el empleador no podría realizarse profesionalmente. Y bueno, y la verdad que eso a las compañeras le dolió mucho y también hubo ruptura de relaciones entre empleado y empleado, porque muchos decían, no les importo, o sea, ellos lo único que les importaba era tener la casa limpia. Si después del camino se enfermaba o no se enfermaba, ya era el problema de la empleada y no de ellos. Esto que fue visible hace unos días, que es el programa Registradas, para buscar, incentivar y buscar la forma de que los empleadores registren a las trabajadoras. Porque AFIP viene de hace mucho tiempo, mandándole cartas o mails a los empleadores, diciéndole que suponiendo, por lo que el nivel económico, con las declaraciones que tienen AFIP, se supone que tienen una empleada de casas particulares, y no las registran, no las registraban. Entonces, bueno, buscan otra forma de ver, incentivándolo con este programa, que es que el Estado Nacional le va a ayudar en un 30 o 50% del sueldo de la trabajadora, lo va a pagar el Estado durante seis meses. Esperemos que el programa dé buenos resultados, que los empleadores empiecen a tener conciencia de que no es una familiar o es la chica, es una trabajadora, es una empleada como cualquier otro empleado de comercio, bancario, un empleado docente, es lo mismo. Entonces, eso es lo que tienen que empezar a pensar, que no es la chica que me ayuda, ni es mi amiga, ni es como de la familia. Más allá de que el trato sea un trato distinto, porque están dentro del ámbito de la familia, pero no hay que olvidarse de que ella es una trabajadora, y que tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Entonces, cuando ahí empiecen a reconocer de que la persona que tienen en la casa es una trabajadora, es una empleada y no de la familia, tienen que dar los derechos. Bueno, fuerte, ¿no? Las declaraciones de Gabriela Juárez para también reflexionar con relación a este sector que está necesitando de que todos nos hagamos cargo como sociedad del reconocimiento y la jerarquización de esas tareas. En estudios agradecemos la presencia, ¿sí?, de Edgardo Garmendia, de la CGT, también de Gustavo Vilches, de CTA, quienes están presentes para poder acompañar el diálogo, la entrevista con Mariana Corradini sobre la situación. Y en este sentido le vamos a pedir a Edgardo que realice un diagnóstico de la situación del empleo en Villa María. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pablo? Paula, buenas noches, Mariana. Buenas noches. Bueno, realmente lo que escuchábamos recién a través del diálogo con la compañera Gabriela Juárez realmente es una realidad que nos pinta no tan solo en Villa María, Villa Nueva, la región, sino también en la nación, a nivel nacional. No podemos perder de vista que tenemos el 40% de trabajadores no registrados en negro y, bueno, y otros tantos que no consiguen un trabajo estable y un trabajo digno, ¿no? Es lo que venimos padeciendo antes de la pandemia. Nosotros decimos que hubo dos pandemias. Una es la pandemia económica a través del gobierno anterior que realmente nos endeudó en más de 400 millones de dólares, 400 mil millones de dólares, que a partir de eso no se creó un solo puesto de trabajo ni una obra trascendental que los argentinos podamos disfrutar y podamos basar, ¿no? Después nos tocó la pandemia, claro está. Y desde allí, bueno, venimos padeciendo a algunos sectores del trabajo privado y también del trabajo estatal las consecuencias de la pandemia, con receso, con gente que no podía ir a trabajar, con actividades que se cerraron a cero y que hoy, gracias a Dios, bueno, paulatinamente están volviendo y queriendo volver a la normalidad. Y en eso, bueno, somos nosotros un poco positivos, ¿no? Si hablamos de los compañeros gastronómicos, vimos que la actividad gastronómica quedó totalmente en cero, ¿no? Algunos trabajadores que podían trabajar en delivery y cadetería y otros tantos, pero comercios que cerraron. El transporte del cual yo provengo y soy representante, ¿no? Tuvimos nueve meses de inactividad en el sector y bueno, y hasta el momento estamos en un 50% de volver al sistema ocupacional. Estamos solicitando desde el sindicato que las empresas vayan incorporando paulatinamente más servicios, más allá de que la gente lo está solicitando. Necesitamos que nuestros trabajadores vuelvan a la actividad normal, por así decirlo. Pero bueno, tenemos que destacar que durante todo este tiempo vinimos luchando, como lo ha hecho cada uno de sus sectores. Nosotros en el transporte no hemos tenido un solo despedido a consecuencia de la pandemia. Eso es digno de destacar. Y bueno, y venimos peleando no tan solo con el salario que necesitamos, más salario para nuestros trabajadores, sino también con la inflación, ¿no? Que la inflación es uno de los temas y de los datos que hoy por hoy no podemos dejar pasar por alto, que hoy nos golpea duramente a todos los argentinos, ¿no? Porque las paritarias por ahí quedan abajo y la inflación va por arriba, ¿no? Creo que el Gobierno Nacional, esta es una tarea del Gobierno Nacional en poder poner un límite a aquellos grandes formadores de precios que son 3 o 4 o 5 o 10 que están monopolizando todo lo que es la economía y los precios y bueno, de ahí parte todo. Gustavo, hablábamos de empleo, también la desocupación. No es un mal de la pandemia, pero es un mal que se profundizó más con la pandemia. ¿Qué lectura haces? No, sí, por supuesto. Como decía recién el compañero Garmendia, nosotros venimos de 4 años de un gobierno neoliberal, un gobierno de ajuste, que claramente aquí en la ciudad se ha visto reflejado en el sector público, más precisamente, bueno, como conocimiento, ¿no? Fabricaciones Militares ha sido una de las empresas más golpeadas. Y después con el paso, digamos, que tuvimos unos meses nomás de alegría, por decirlo de alguna manera, con la llegada de un gobierno nacional y popular donde parecía que todo se iba a reacomodar, donde parecía que todo iba a andar como realmente lo veníamos soñando y pidiendo. Y nos agarra una pandemia a nivel mundial donde demoró el proceso de reactivación en el sector público, demoró el proceso de reincorporaciones de los puestos de trabajo que se habían perdido y empezó a profundizar lo que recién comentaba también Edgardo en el sector privado, en el comercio, en la gastronomía. Pero creo que hoy en la región, en Villa María, en la región, todo lo que es la industria, porque somos fuertes, ¿no? En la industria láctea, en la industria esta metalmecánica, en la ganadería. Hoy eso ha aumentado la demanda laboral. La verdad que por ese lado estamos un poco más relajados, más contentos. Hoy vemos también programas del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, de la provincia de Córdoba, donde están inaugurando parques industriales a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba, que eso genera puestos de trabajo. Uno lo escucha, lo lee, que hay cientos de puestos de trabajo que se van incorporando a medida que se van abriendo estos parques industriales. Entonces eso también es alentador para el trabajador, ¿no? Con relación, Edgardo, a los desafíos de las centrales que nuclean y que representan a los trabajadores, ¿cuáles son, digamos, cómo tomar nuevamente, recuperándonos, como decíamos, de la pandemia, restableciendo esa supuesta vuelta a la normalidad? ¿Cuáles son esos desafíos y esos debates que se tienen que dar el Estado, los sindicatos, los representantes también de las patronales? Yo creo que hay un gran desafío en Argentina y en el mundo, ¿no? Porque creo que a partir de la pandemia ha cambiado algunas lógicas, ¿no? El teletrabajo ha sido algo que ha llegado y ha llegado para quedarse en muchos lugares, ¿no? Y eso habla a las claras de que puede llegar a ser en alguna medida desafiar al trabajo formal y registrado, ¿no? Ese es un trabajo que tenemos que dar los sindicatos y el gobierno para que no suceda eso, sino que vuelva a la normalidad. Y si bien tiene que existir el teletrabajo como muchas otras actividades, pero que estén reguladas y registradas debidamente como corresponde, ¿no? Cuando recién hablábamos de la desocupación, yo creo que el gran desafío de este gobierno es, primeramente, ponerle salario a los trabajadores para que así se pueda reactivar la economía real. Y otro de los desafíos creo que es el trabajo genuino, con remuneraciones dignas, para que la gente pueda sobrevivir y que realmente el salario de una vez por todas le pueda ganar a la inflación y de esta manera garantizar las condiciones mínimas dignas de vida de cada persona y cada ser humano, ¿no? Porque yo creo que toda persona necesita y quiere y tiene el anhelo de conseguir un trabajo. Y, de hecho, volvemos nuevamente al gobierno anterior y este gobierno también. Han generado trabajos que no son en blanco y que no están registrados y que no tienen los salarios que realmente corresponden. Y esa es una tarea y es una discusión por dentro del peruanismo que hay que darla. Y creo que se tiene que lograr paulatinamente o a corto plazo o a largo plazo, pero sí tenemos que ir corrigiendo estas cosas porque realmente la gente se merece un trabajo digno. Usted, perdón, menciona esto de pasar de los planes, digamos, al pleno empleo, o por lo menos al empleo regular. Yo creo que esa sería una de las características, ¿no? Una de las características, ¿no? Porque tenemos el 40% de los trabajadores están en informal, en relación informal, en negro. Sumando a los planes, ¿no es cierto?, que recién mencionaba, que también creo que paulatinamente eso se debería ir corrigiendo y deberían ir incorporando así de planta permanente todos los trabajadores con un salario digno. Gustavo, ¿el sector público tiene los mismos desafíos? ¿Otro desafío? ¿Cómo se plantean esos desafíos a futuro para el sector público? No, en realidad coincido plenamente acá con mi compañero. O sea, yo creo que es el desafío de salir a... O sea, como sindicato, como movimiento obrero, de pedirle al Estado, ¿no? El blanqueo de aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy no están registrados. Creo que también es un modelo, siempre comento, de un modelo a seguir la provincia de San Luis, ¿no? Donde tenés planes sociales, pero que en realidad son planes sociales donde la población, quienes adquieren ese plan, tienen que trabajar para el Estado. Y creo que hoy en la provincia, en Villa María, debería darse este tipo de ejemplos. Y, por supuesto, empezar a pensar hoy en el ámbito municipal, tenés una precariedad laboral terrible. Creo que también eso es profundizar sobre el blanqueo de esos compañeros y compañeras que son monotributistas, que tienen un contrato a corto plazo, y que eso tampoco le genera ni una seguridad, ni una estabilidad laboral. También tiene que ver con el ánimo, ¿no?, para trabajar. Esto también sucede a nivel nacional y creo que tenemos que corregirlo desde en la calle, como siempre lo hemos hecho. Bueno, hoy hemos estado un poco imposibilitados de manifestarlo en nuestras calles, como siempre lo hemos hecho, por el tema de la pandemia, pero creo que tenemos que empezar a hacernos escuchar para que esto vuelva a tomar su causa y que este reclamo que lo venimos haciendo de hace mucho tiempo se ponga en marcha. A ustedes no escapará que hay sectores sociales que en realidad plantean todo lo contrario, lo que ustedes están pidiendo, que es achicar el Estado, bueno, una mirada opuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a reformar laboral también esta, que obviamente, ¿no?, estamos totalmente en desacuerdo con lo que plantea, pero bueno, eso claramente ahí tenés. Dos modelos, como dicen. Dos modelos, exactamente. Dos modelos que están en la polarización próxima, ya también al 14 de noviembre, y en eso ustedes consideran también que estas políticas que se están reabriendo hoy el gobierno de Córdoba con la reformulación del PIB, con 3.000 nuevas fuentes de trabajo para egresados, desde Nación hoy se lanzó también un programa que es A Construir junto con UOCRA para poder capacitar y dar trabajo formal, digamos, a aquellos que tenían planes. Esto hizo que se sacudiese un poco, digo, las PASO, ¿no? El resultado de las PASO hizo que se sacudiese hacia el interior también, digamos, no solo del Estado, de las agrupaciones políticas y también, por supuesto, de los representantes gremiales. Yo creo que este es un llamado de atención de la gente que le hizo abrir los ojos al gobierno nacional y al gobierno provincial también, porque creo que el peronismo debe estar unido y bregar por los principios de los peronistas, que para un peronista no hay mejor cosa que otro peronista. Hablando de eso, este jueves 7 tenemos un gran congreso en la provincia de Córdoba donde nos vamos a juntar las regionales de CGT de toda la provincia para emitir un documento con lo que recién mencionaba Cartucho con respecto a la reforma laboral, porque en definitiva este seguro de desempleo no es más ni menos que la propia reforma laboral que hace tantos años la derecha ha querido implementar en los trabajadores para linealamente quitarles derechos a los trabajadores. Estamos hablando del aguinaldo, de las vacaciones, de la asignación familiar, la licencia por maternidad y también de la indemnización por despido. Sí, nosotros ahora también el 13 de octubre vamos como central de los trabajadores argentinos vamos a marchar frente al Congreso Nacional también por los mismos reclamos y por supuesto por un presupuesto 2022 sin ajuste. Bueno, les agradecemos su presencia aquí en nuestros estudios y bueno, renovando el compromiso también para que tengan aquí un espacio para poder dar esa voz que necesitan los y las trabajadores. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y por difundir cuáles son las necesidades de cada compañero y compañero de los trabajadores. Gracias, buenas noches. Compartimos una breve pausa comercial y regresamos con el editorial. Datos y realidad. En este caso, en este mundo del trabajo donde las multinacionales te invitan a ser tu propio jefe, las organizaciones sindicales, ¿qué rol cumplen? Se busca individualizar al trabajador, que no se piense junto a otros y otras, que no se organicen colectivamente y que vea a sus compañeros como competidores. Es la vieja profecía, tal vez, que sueñan los patrones, un mundo sin sindicatos. Bueno, allí estaba la palabra de los entrevistados y la entrevistada. Hacia dónde van las profesiones, los oficios, el mundo tecnológico, sin dudas, divide a nivel laboral en empleos de baja, media y alta calidad y cualificación y esto tiene un profundo impacto, sin dudas, en la estratificación económica social. Entre los futurologos del mercado laboral hay un debate sobre cuál va a ser esa suma final, de esta ecuación de los trabajos perdidos a la tecnología y ganados con las innovaciones y la capacitación. Diez profesiones y oficios de mayor crecimiento en pandemia, vinculados precisamente al marketing digital, perfiles de logística en e-commerce, expertos de usabilidad, desarrolladores, maquetadores web, especialistas en analítica de datos, expertos en ciberseguridad, representantes de atención al cliente y, por supuesto, higiene y seguridad. La consultora Manpower Group, que es una multinacional también, además de esto, da a conocer los oficios necesarios en América Latina como los trabajadores certificados en algún oficio, mecánicos, electricistas, chef, cocineros, técnicos y operadores de maquinaria y producción, ingenieros, personal de administración y de apoyo a la parte de las oficinas, gerentes ejecutivos, dirección empresarial, corporativa, empleos vinculados a contabilidad y finanzas y también conductores de transporte. Estábamos hablando también de la realidad que decía Almedia en este sentido. Esos van a seguir necesitándose en América Latina. El teletrabajo, trabajo remoto, trabajo conectado, tiene también sus cuestiones positivas como el incentivar el equipo, la multidisciplina, la multiculturalidad, lo multigeneracional que implica también el teletrabajo, pero sin dudas necesita también un control, un acuerdo entre partes para los horarios, para el trabajo que es por resultados, por objetivos, necesita también un tiempo de desconexión. Los temas latentes son también el incremento reciente de los trabajadores migrantes, venezolanos, venezolanas y colombianos y colombianas que han llegado a Córdoba a nuestro país pero sobre todo se han empezado a ver en nuestra ciudad y región de manera creciente sumado a los otros tipos de trabajadores migrantes. La precarización en todos los niveles, la globalización ha acentuado un fenómeno casi crónico para nuestra América, el trabajo en negros del 47% según la Organización Internacional de Trabajo, el trabajo informal pero también en pymes en grandes empresas que de ese 47% implica un 11,4%. Un estudioso e investigador británico dice que la incertidumbre es la pesadilla de nuestro tiempo sin dudas ¿no? El trabajo a destajo sin vacaciones sin seguridad social sin jubilación ni futuro un puro presente. El escenario también está marcado por la transnacionalización de la economía la externacionalización de la producción que impacta de lleno en la organización sindical. Decíamos este diagnóstico casi permanente requiere tomar decisiones como mayor participación colectiva mayor protección legal respuestas urgentes para los sectores más postergados políticas de preservación del empleo asalariado con formación y capacitación con distribución de la riqueza crecimiento además sustentable pensando en la naturaleza perspectiva de género y democratización de los espacios laborales. Esa triple hélice que hablábamos el pasado programa de la que decíamos quizás sea posible poner en marcha esa triple hélice para ganarle a la incertidumbre bueno políticas y acciones hoy se puso en marcha el programa a construir dialogábamos fuera de de cámara con el secretario de obras públicas que firmó este acuerdo con la UOCRA y tiene que ver con nos decía Martín Gil potenciar el trabajo de aquellas personas que tenían planes sociales y que ahora van a percibir de parte de las empresas vinculadas a la construcción un salario que además esta es una primera etapa experimental y luego se ampliará a otros rubros como el gastronómico. En línea con lo que nos estaba contando recién Paula y ya hundiendo las raíces en el territorio primero vamos a recordar con que la semana pasada cuando hacíamos una foto de Villa María en su cumpleaños ya hablamos de la pobreza y el desempleo como grandes cuentas pendientes. Hoy en este programa desandamos en profundidad del tema del trabajo mostrando las aristas que hacen a los desafíos de cara al futuro pero también a lo que nos falta y que tiene que ver con quienes buscan trabajo y no lo consiguen con quienes son precarizados a diario y también con quienes trabajan en negro. Sobre el trabajo no registrado recientemente se presentó un registro de la economía popular que da cuenta de que en el país son 6 millones de personas los que se ganan el sustento a diario en esta modalidad. El trabajo no registrado se da cuando el empleador o empleadora no registra la relación laboral con un trabajador o trabajadora o cuando lo registra deficientemente falseando algunos datos como por ejemplo la cantidad de horas o el tipo de trabajo que se desarrolla. Hay una relación de poder que una de las partes aprovecha en detrimento de la otra bueno tal como también nos contaba hace un ratito Gabriela Juárez de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares. En relación con el trabajo no registrado no hay datos de Villa María pero seguramente no escapa esta realidad que se vive a nivel nacional y también como decía Paula recién en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Sobre lo que sí hay datos y los compartíamos hace un ratito sobre desocupación 8,9% de cada 100 villamarienses que buscan trabajo hay casi 9 que no lo encuentran y si bien el número es más bajo en comparación con el trimestre anterior y si bien es más bajo que la media nacional no deja de mostrar una situación muy compleja porque además la falta de empleo tiene directa vinculación con la pobreza pero los datos no se quedan ahí porque ya de por sí esta desocupación muestra un panorama complejo pero si ponemos la lupa sobre este dato lo vamos a poder entender inclusivo mucho mejor vamos a ver que existe una fuerte feminización del desempleo en una ciudad en la que son más los jefes de hogar mujeres que jefes de hogar varones según el centro estadístico de la municipalidad si se analiza la desocupación por sexo al primer trimestre de este año resulta que entre los varones los desocupados son 6,8% pero si lo miramos por el lado de las mujeres crece al 13,69% y ni les cuento si lo miramos entre las mujeres más jóvenes de hecho este estudio muestra que mujeres de hasta 29 años de nuestra ciudad estamos hablando la desocupación crece hasta el 26,23% este panorama plantea las profundas desigualdades en el acceso al empleo y deja en evidencia que equilibrar esas inequidades no puede quedar en manos del mercado no puede quedar esperando el derrame de ese mercado sino que es necesaria la participación estatal con acciones positivas que ayuden a corregir esas situaciones algunas de las cuales Paula también nos contaba recién y que también colaboren a bajar la inflación porque necesariamente los salarios los ingresos tienen que ganarle a la inflación y otra vez reformula esto que venimos contando casi semana a semana que es la necesidad de acuerdos de acciones mancomunadas entre el sector público y el sector privado un estado presente y acción conjunta con el sector privado no nos podemos golpear el pecho cuando la semana pasada dimos el dato de pobreza que alcanza al 46% en la provincia de Córdoba de nuestros y nuestras conciudadanos nuestros y nuestros niños nuestros y nuestras adolescentes y después mirar desatendiendo o desentendiéndonos de la situación del trabajo no reaccional ante propuestas que buscan flexibilizar las condiciones de contratación y habilitar despidos sin indemnizaciones como decía antes entre la desocupación y la pobreza hay una vinculación directa compartimos entonces este envío de hoy lunes también los días miércoles viernes y domingos a la hora 21 y también agradecemos la constante participación en en este programa de las chicas de Lilou de nuestra amiga Mónica Mistral Mistraletti que nos pone muy bonitas para Mistral y también por supuesto de Erika Fecia que nos peina cada semana así es también pueden buscarnos en las redes sociales de UNITV muchísimas gracias que tengan buenas noches Mónica Mistral Mónica Mistral Mónica Mistral Mónica Noruega Mónica Mistral Gracias.